Cinco minutos, pa' que no me vies a lo olvido Sin compromiso, regálame tu tiempo y préstame tu dedo Sin comparación, porque solo somos tú y yo aquí Oh, 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 oh Déjame saber lo que te desata Quiero liberarte de lo que te amarra Tengo lo que desea, de eso se trata Vamos a entrar en el juego, no le temas al fuego, hay bomba De ti quiero todo, sin esperar No existe un modo, de ocultar Lo que siento por ti, lo que sientes por mí Tú y yo somos iguales 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 Sin comentarios, porque no lo creo necesario Sin convencerte sé a dónde vamos a llegar Porque pones en cinco pas a mi corazón Y haces que pierda la razón Oh, 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 oh ¿Por qué me mientes así? Si sabes lo que quieres de ti ¿Por qué me mientes así? Sé que quieres salir conmigo de aquí De ti quiero todo, sin esperar No existe un modo, de ocultar Lo que siento por ti, lo que sientes por mí De ti quiero todo, sin esperar No existe un modo, de ocultar Lo que siento por ti, lo que sientes por mí Tú y yo somos iguales 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 De ti quiero todo, sin esperar No existe un modo, de ocultar Lo que siento por ti, lo que sientes por mí Tú y yo somos iguales Tú y yo somos iguales Tú y yo somos iguales ¡Suscríbete al canal!